Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo de League of Legends, aquí estamos con los nuevos Splasar de las skins de Sibir y Nautilus La verdad es que como ya dije en el vídeo, me parece el Splasar mucho más brutal que las propias skins También decir que han cambiado de nombre, ya no se llaman, ahora se llaman Guardianes, Guardian Nautilus y Guardian Sibir La verdad es que el Splasar sí que está bastante chulo, la skin un poquito floja, aunque hay que decir que le han retocado algo en el servidor del PB Estos días, lo que pasa es que se ha visto un poquito eclipsado por la skin de DJ Zona, pero la verdad es que no hay cambio aparente Y vamos a pasar también con el Splasar de los merodeadores Warwick y Ash, que la verdad es que opino exactamente igual La de Warwick sí que está algo mejor y tal, pero muy fuerte el Splasar y la skin un poquito floja Aquí vemos como se verían en la pantalla de carga individual de Warwick y Ash Y vamos a pasar también al Splasar de Varus Busca Corazones, que la verdad es que ha pasado un poquito desapercibido Aquí lo tenemos, por favor quiero que me deis vuestra opinión sincera de lo que os parece este Splasar A mí me sorprendió bastante, me ha dejado un poquito sin palabras Se vio clipsado un poquito por la aparición de DJ Zona y tenía ganas también de mostrarlo Y vemos también los nuevos iconos que han aparecido, estos serían los dos del Festival Lunar Y el siguiente sería del modo de Nemesis Draft, podría ser un estilo de recompensa ya que parece que está teniendo poquito éxito Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, puntuadlo, comentadme que os parecen los Splasar Y nos vemos en el siguiente vídeo, adiós